Déjame explicarte lo que puedes ser Y verás al amor fluir solo volar Callejero, callejero, que la escuela para la calle primero Callejero, callejero, callejero Tengo un pulso certero, pa' escribir lo que yo quiero Pa' decir lo que pretendo, pa' ocultar lo que siento Pa' decir mi sentimiento, yo me siento ahora Y usted escucha y llora, da la felicidad y la alegría De las cosas que digo en vida mía Callejero, callejero Tirando un tras callejero Saluda a los panas del mundo entero Colombiano sincero En la sultana del valle te traigo un ritmo sabroso Y no me paro Esto se pone peligroso y disparo Pura letra como letra que sale de mi cabeza Y no me da pereza porque siento Lo que siento, lo transmito, lo estoy diciendo Yo, yo me siento bien violento Cuando tiro mi sentimiento Todos juntos, todos Deja de explicarte lo que puede ser Y verás Al amor fluir solo volar Y dos a dos Explícate lo que puede ser Y nada Esto es pura calle, calle Ya lo sabes, dice Colombiano Colorín colorado Este encuentro está empezando No se ha acabado El amor está iniciando Colorín colorado Te estoy andando No me detengo ahora Y lo hago por una inspiración sincera Primera vez que lo hago Pero me interesa mucho Y decirte cosas hermosas No se retenga el estilo No fluir solo volar ¡Fluid solo! 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 Gracias por ver el video.